Bueno, estamos con Nil Baró, luego este partido frente a venir, usted me lo va a decir mejor en francés, ¿no? A venir blanco y azul, lo digo yo, usted lo va a decir mejor en francés. Sí, el partido de blanco. Decía que son de una zona un poco complicada, pero fue un partido que se pudo mostrar un buen juego, mucha continuidad de las dos partes, sobre todo usted, y agarrando este timing para la semana que viene. Sí, son un equipo a prop de Best Yers, aquí al sur de França, y bueno, allá hay mucha rugby, hay muchos equipos, es un equipo de Federer 3 que ha pujado el honor, una división encara más baja, y es un buen test abans de l'inici de la Lliga, que ya lo estamos preparando. Es un viaje a Hernani, ya toca un viaje a Oskadi, ¿cómo lo ves esta temporada? ¿Qué objetivos se están planteando desde ahora? Bueno, es un dels camps más difíciles, sobretot, porque es un de los equipos que no sabes por qué, pero costa mucho jugar a casa seva. Y bien, la verdad es que yo creo que hemos progresado mucho desde la última jornada, desde el último partido contra el Barça, y hemos de seguir en esta línea ascendente, y va a hacer la buena dinámica. Esperando que llegue Tapu en esta semana, que tal vez va a ser ese salto de calidad, pero hoy ya se vio que la línea funciona, y con Marcos de 10 hoy dirigiendo la batuta. Estaba veniendo hoy, sí, pero bueno, el Marcos ya ha jugado 80 minutos, ya está en forma, y bueno, es un jugador que tiene un pase espectacular, y todo y ser muy jove, ya te digo que en servir es muy bien. Este año, ¿objetivos personales? Además del club, lógicamente, llegar más alto, ¿otra vez el 7, el 15, por qué no? Bueno, objetivos todos los que quieras, pero quiero centrarme solo en lo que haga día a día en el club, sé que si lo hago bien voy a tener alguna opción, y bueno, tampoco depende de mí, hay veces que depende también de lesiones de jugadores más buenos que tú, que son más grandes que tú, con más experiencia, y aún tengo 20 años, y aún soy de los pequeños del equipo, además. Bueno, Anil, lo mejor para el año que viene, o sea, para que comience ahora y a seguir adelante, y a ver si puede ser la revancha, ¿no? Que esperamos. No, gracias, Nacho, y a la hora ovalada, y anda bueno.